TACA TACA Mami, a ti es peligro, te pones juguetona Quítate esa faja y vente a mi tumbona Yo para llegar no necesito Instagram Prefiero a su estufa y hacerte el rap, pan, pan Oye, como late todo mi corazón Eso es porque voy hasta arriba de cintrón Ya tengo noventa y no me cierra la correa Pero aún puedo hacerte perrea, perrea ¿Y qué le gusta el patichulo? A mí me gusta el taca-taca A ella le gusta el taca-taca Y yo el patito que te ataca Y tú el patito que me ataca Olvídate de Ibiza, olvida Nueva York La capital de fiestas se llama Benidorm Olvídate de Ibiza, olvida Nueva York La capital de fiestas se llama Benidorm Claro que sí, guapi A mí me gusta el taca-taca A ella le gusta el taca-taca Y yo el patito que te ataca Y tú el patito que me ataca A mí me gusta el taca-taca A ella le gusta el taca-taca Y yo el patito que te ataca Y tú el patito que me ataca Yo quiero sentarte bebé Yo quiero sentarte bebé Quiero sentarte bebé Bebé, bebé Oye, ¿cómo la ha hecho todo mi corazón? Yo quiero sentarte bebé Yo para ligar no necesito Instagram Bebé, bebé A mí me gusta el taca-taca A ella le gusta el taca-taca Y yo el patito que te ataca Y tú el patito que me ataca A mí me gusta el taca-taca Ella le gusta el taca-taca Y yo el patito que te ataca A mí me gusta el taca-taca Y yo el patito que te ataca Bebé